Bien, esta mañana estamos aquí en el sector La Laguna de Chiclín y como ya era previsto siempre venir por este lugar, dar una visita sin opinadas y nos damos cuenta pues imagínense en este momento este canal de regadío que pasa por esta zona, se encuentra sin agua pero miren la sorpresa que tenemos como se encuentra lleno de basura y ahí ese es un impedimento cuando venga agua en una gran cantidad puede rebalsar y afectar al sector de este lugar lamentablemente así está la situación por aquí y este es un lugar que siempre ha sido vulnerable para las personas que siempre vienen, arrojan acá sus desmontes, sus basuras y ahí se va generando este foco infeccioso por este sector ahí lo vemos nuevamente, ya se está colmando y eso debido pues que no hay conciencia de la población hasta el momento no entendemos, vemos un espacio y genera nuevamente que esto se vaya ahí acumulando esta basura veniendo de una población seria como ustedes ven, no? son las viviendas rústicas pero son viviendas y donde viven seres humanos imagínense ahí nuevamente eso es una... algo que ya no entendemos pero que tampoco debe permitirse, no? acá miren la basura como está acumulada y eso significa un alto riesgo de focos infecciosos, no? por los niños que pueden ver, más lo que la gente echa pues desmedida aquí al canal más que todo que ese es un riesgo, como lo dije, en este momento no tenemos agua pero en el momento que venga esto va a originar un atoramiento y puede generar pues que el agua rebalse y se esté generando los añegos por este sector y poniendo en peligro a la población más que todo mira, este es un camino que conduce a los trabajadores de una empresa azucarera y que lo están llenando ya con desmontes y ahí tenemos las viviendas, que están muy cerca incluso en este espacio que ustedes ven en este momento, esta vivienda fue destruida cuando vino el desastre natural y el agua arrasó con todo y ahí ha quedado y ahora también con el riesgo a todos los vecinos siempre y cuando no se haga la limpieza como debe ser, no? acumular su limpieza y ver que estos sean los carros basureros que pasen por este lugar y recojan y eso es lo peor acá hay un tramo que estamos en todo el puente que es un peligro pero usted va a ver las imágenes más adelante mire cómo está todo este canal de arreadío lleno, lleno de basura totalmente algo preocupante pero esa es nuestra realidad en la cual se está viviendo este es el panorama que se vive aquí en este canal de arreadío del sector La Laguna